Después de la eliminación en la gala de ayer de Daniela, el día de hoy Santiago del Moro anunciará los seis nuevos participantes que entran a Gran Hermano. Hace unas horas, la periodista Yanina Latorre filtró el nombre de los seis integrantes, que ya se especulaba en las redes que se trataba de ellos. Se trata de los familiares de los jugadores y son el papá de Nacho, la mamá de Julieta, el sobrino de Romina, recordemos no pueden entrar las hijas por ser menores, la hermana de Marcos y la hermana melliza de Camila. Además los seis familiares van a competir dentro de la casa por otro premio. ¡Suscríbete al canal!